Con los precios por las nubes y una inflación que ya llegó al 24,3% en lo que va del año, aparecen distintas alternativas de consumo. Una de ellas, volcarse a las segundas marcas. Sí, sí, miro mucho la góndola, sí. Además ahora, viste, el momento que estamos pasando, económico, lo que sea oferta. Por ahora, no, la calidad es lo más barato. Sí, hay que buscar precios. Como está la canasta familiar hoy, hay que buscar precios, no queda otra. Y se envidia y más de todo se elige en este momento. Algo más económico, en segundas marcas. En total, la medición oficial indica que las góndolas del súper ya sufrieron un 20% de incremento desde que comenzó el año. Sí, este año el tema de los alimentos empezó a dar que hablar a partir de mayo. Más en junio y más aún en julio y en este último mes de agosto. Los alimentos comenzaron a aumentar fuerte en la Argentina a partir del proceso devaluatorio que se inició a fines de abril, que continuó y que fue en los últimos 15 días del mes de agosto, o sea, en la segunda quincena de agosto, ese salto de 30 a 40 pesos el dólar. Esa devaluación todavía no impactó en los alimentos, por lo tanto, el encarecimiento de los alimentos que hemos tenido en estos últimos meses tiene que ver más con lo que pasó en abril y en mayo. Hoy, con tiempo y paciencia, recorremos las góndolas de un supermercado. Tomamos una serie de productos y comparamos precios. En los comparativos de precios de alimentos podemos encontrar Un paquete de galletitas dulces de 600 gramos que sale 65 pesos si compramos una primera marca O 38 si vamos por una alternativa 43 pesos a 34 es la diferencia entre un paquete de 3 unidades de galletitas de agua El cacao en polvo de 300 gramos, 80 pesos contra 60 con 88 centavos Un paquete de 6 salchichas, 45 a 39 Una bolsa de cereales de 750 gramos, 131 pesos es lo que sale una primera marca contra 58 con 69, poco menos de la mitad si elegimos una segunda marca En el medio kilo de dulce de leche ahorramos 10 pesos y 25 si compramos 6 alfajores de marca no tradicional Se compara bastante, lamentablemente hoy tenemos que comparar bastante Y dentro de todo acá encontramos mejores precios que en el barrio, no es como antes Es saber comprar, saber elegir, son productos confiables porque las segundas marcas son productos confiables No me fijo, la verdad no me fijo, me fijo que la marca me guste y siempre el mejor Apenas un ejemplo lo que vamos a hacer, vamos a tomar un arroz, un kilo de arroz De una de las primeras marcas, a ver cuánto sale, lo ponemos en el verificador 61 pesos es lo que sale, acá tenemos el otro para comparar A ver si nos ahorramos algo, 29, 29 el doble Sale el doble, bueno nos va a salir la mitad así que claro está, vamos a elegir la segunda marca Medio kilo de mayonesa, probamos la marca tradicional, 44,50 Y ahora si comparamos con una segunda marca, 28, algo que nunca falta que es el aceite Tomamos uno de una primera marca, litro y medio, 100% de girasol A ver, 96, 96 pesos pero también tenemos el otro, no tan caro no nos va a salir A ver, esperemos, el otro que dice, segunda marca, 66 30 pesos de diferencia, me entusiasme, nos vamos con la segunda marca Para el consumidor una segunda marca tiene que ser entendida como de una misma empresa El mismo producto, con algún tipo de característica cambiada Que lo haga de una inferior calidad o de una presentación a nivel de packaging distinta O algún aditivo, algún componente que no tenga ese alimento Y lo haga decir que sea una segunda marca Es que las segundas marcas de algunas empresas fabricantes de alimentos Son el mismo precio que las primeras marcas de otras empresas La mermelada, por ejemplo, de 454 gramos Sale 50 pesos con 88 centavos Una primera marca y una alternativa 31 El pan en rodajas es uno de los productos donde más diferencia hay 65 pesos contra 37 con 66 A la hora de cocinar pastas 73 pesos contra 42 el medio kilo de ravioles 52 contra 36 con 50 en gnocchis Y medio kilo de fideos 33 con 50 contra 20 con 20 Siendo este rubro uno de los que más diferencia se encuentra En cuanto a los lácteos Podemos llegar a ahorrar 16 pesos en la compra de un litro de leche entera como larga vida Un litro de chocolatada 68 es el precio para la primera marca Y 49, 19 pesos menos para la segunda En yogures bebibles 50 pesos contra 45 el litro Y casi 41 pesos contra 25 un postre de yogur con cereales En limpieza, por ejemplo, una botella de detergente de 750 mililitros sale 57 pesos con 94 si es primera marca Y 34 con 80 si es una alternativa Cuatro rollos de papel higiénico 79 pesos con 97 contra 59 con 60 Y por último un paquete de 170 servilletas de primera marca 51 pesos contra 35 de una alternativa Estoy viendo comparaciones y busco siempre lo más barato hoy por hoy Busco segundas marcas ¿Consigue alguna diferencia que diga vale la pena hacer? Para mí sí, hay productos que son buenos y vale la pena gastar menos Y a un poquito se hace la diferencia, pero a veces uno tiene las costumbres y ahí es donde uno le cuesta cambiar Todo segunda marca, tercera, los precios hoy se fueron todo al diablo Entonces mejor hay que ahorrar y hay mucha diferencia 406 pesos es la diferencia que obtuvimos Que representa un 34% si elegimos todas las segundas marcas a los 20 productos de esta compra Diferencias que se pueden lograr con tiempo y paciencia Para que en momentos de crisis el bolsillo no sufra tanto